A Chiqui no le ejecutará al día siguiente su detención, es decir, lo detienen, no recuerdo en qué fecha, entonces él designa en Madrid a Marco Barmessi, por lo que luego es sabido, le llevaría el papel de Marco Barmessi y de Magdalena Nietzsche, y cuando le requiere el juez militar para que designe un abogado que defienda en el tema de aquí de San Sebastián, me designa a mí. Entonces yo cuando voy a, yo puedo verle, porque yo acredito en la prisión, voy con un certificado del juzgado militar de San Sebastián de que sea abogado suyo en la causa de aquí. En la cárcel de Barcelona, el locutor de Agost, entre Chiqui y yo, había, bueno, primero era un cristal, pero en el centro cristal había una pequeña ventanita que no tenía puerta de cierre, o sea que era un espacio abierto, pequeño. Detrás de Chiqui había una puerta que tenía, en un trozo de puerta había un cristal. Entonces, había un funcionario de prisiones que estaba paseando y de vez en cuando miraba. Yo arranco de un libro que llevaba, arranco una hoja que estaba en blanco, que solo ponía prólogo. Le paso el boli y él iba escribiendo lo que pensaba para Euskadi. Cada vez que aparecía este, yo le hacía una seña para que él parase, para que él no me hubiera abrazado. Y cuando había desaparecido, le hacía otra seña para que seguiera escribiendo. Y luego me lo da. Pienso que lo más urgente en mi caso, ya iban a estar dos a vos con él cuando lo fusilasen, lo más urgente en mi caso era hacer llegar a Euskadi. Dentro de poco tú y yo chiquitearemos por Zarauz. Me dijo, tú chiquitearás. Yo no recuerdo qué expresión utilizó, pero me vino a entender que a él lo iban a matar. Las noches de la mañana yo, con el tablo, vine a Donosti. Y ese mismo día, ya por la tarde, recibí yo la llamada telefónica de Miquel Paredes, que me comentó muy entero él, muy entero él. Se notaba que tenía una carga emocional fuertísima, pero muy entero me comentó cómo habían matado a su hermano. Donosti, igual que el resto de Euskadi, ardía.